Si está en mis manos ayudarlo, lo haré con mucho gusto. Bien, el caso es que mi petición... Bueno, mi hija mayor, Maricruz, porque Gerardo es mayor que ella, pero es hombre, claro. Mi hija, Maricruz, es muy buena muchacha, licenciado. Es muy aplicada. Hemos hecho el sacrificio de pagarle el colegio Floresta. Licenciado, no, no, es que vale la pena ese colegio porque es muy bueno, de verdad. Sí. Ramón, ¿quiere decirme de una vez qué desea? Pues, es que mi hija va a cumplir sus 15 años. Mi esposa y yo queremos hacerle una fiestecita ese día. Claro, claro, lo mejor posible. Pues, es que se me ocurrió que tal vez el banco me podría anticipar el aguinaldo. No, no, digo, sí es posible, licenciado. En realidad, nunca me había encontrado con una petición como la suya. Entonces, ¿usted cree que se pueda? No depende de mí. Tengo que pasar su petición a la gerencia general. Bueno, no me importa, no me importa. Licenciado, todavía falta para el cumpleaños. Si me adelanté fue, pues, porque quería asegurarme. Yo, yo... Licenciado, ¿cree usted que pueda haber esperanzas? ¿Por qué no? Gracias, muchas gracias, señor licenciado. Ay, Beatriz, estoy feliz. ¿Y ahora por qué? Mi mamá estuvo hablando con papá cerca de mis 15 años. Ya está discutiendo. Porque, claro, mi mamá desea lo mejor. El mejor vestido, el mejor lugar para la fiesta. Beatriz, ¿pero qué te pasa? ¿No te entusiasma la idea de que vayamos a cumplir 15 años? Tú podrás celebrar tu fiesta donde tú quieras. ¿Con tanto dinero que tienen tus papás? Yo sería feliz ese día si mis padres cambiaran. Si al menos me demostraron que les importó algo. Pero siempre están tan ocupados. ¿Sabes? Por eso mojaron. Mi mamá trabaja todo el día en su bufete y... Mi papá nunca está. Oye, qué casualidad que las dos cumplamos el mismo día, ¿no crees? Dice la madre superiora que hace unos años como... Como cinco alumnas cumplieron años el mismo día. Y lo celebraron en el colegio. De seguro tus papás van a echar la casa por la ventana. Los niños. Poder pintarnos. Usar tacones. Tener de nuevo al chavo que te gusta. Y ese día... Bailar. Bailar con un vestido precioso. Oye, se me ocurre una idea. ¿Cuál? ¿Y si nuestros trajes fueran iguales? Mi tía de Uvijes es una gran costurera. Ella podría hacernos dos vestidos. Yo voy, Licha. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, prima? Bien. Oye, ¿qué le pasará al... al Rizas y a los demás? Si llegan estos desgraciados y se encuentran solos. Es que tú no me quieres hacer caso, mi amor. Yo digo que ya dejemos por la paz al Baby, al Reynolds. Son gruesos. Eres un collón, ¿sabes? Métetelo en la cabeza. En esta colonia los únicos que mandamos somos nosotros. Hay cada uno en esta colonia. Apesta. No vayas a fallar, Memito. ¿Así está bien? Muy bien. ¿Sabes? Eres una muchacha muy bonita. Gracias. Cuidado, Maricruz. No conoces a mi primo. Es bien enamorado. Pero nada más de muchachas como Maricruz. Pues vas a perder tu tiempo. A mí solo me interesan los estudios. Por el momento. También yo estoy interesado en mi carrera. Voy a complacer a mi madre. Seré diplomático, como lo fue mi padre. Al principio me gustaba la carrera de derecho. Pero no creo nunca poder ser tan buen abogado como mi tía Ana María. Así que decidí ser como mi padre. Claro que esto no me impide fijarme en una muchacha tan linda como tú. ¿Qué onda, eh? ¿Tú qué te crees, eh? ¿Qué onda, me lo quita tu patilla? ¿No te crees, eh? Palomilla al rescate. Ahora sí, ¿qué trae? Cada día estás más chicho. ¿Qué trae? ¿Qué loco? Ahora sí a su casa, don Miguel. A su casa, don Miguel. No soy bien serio. ¿Qué pasa? Ustedes siempre me están haciendo reír. ¿Qué se ríe? ¿Qué pasa? 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 Mejor que me vaya. ¿Puedo llevarte en mi coche? No, gracias. Te lo agradezco, pero no quiero que te molestes. Pero sí estoy encantado. Sobre todo si se trata de una muchacha tan linda como tú. Oye, Beatriz, como que tu primo no sabe más que decir lo mismo. Una muchacha como tú. Bye, Betty. Nos vemos. Te veo mañana. Ah, y no te olvides de llevarte las revistas de moda para los vestidos, ¿eh? No, no se me olvida. Adiós. Galán. Hasta pronto. Aunque estoy muy disgustado contigo, ¿eh? ¿Por qué? Por no dejar que te lleve a tu casa. Soy un caballero. Pero un muchacho tan guapo como tú puede ser peligroso. Adiós. Mira la hora que es. Y Maricruz no aparece. Deberías preocuparte más por Gerardo. Gerardo es hombre. ¿Y Ramón sufre por él? Ese hijo tuyo se desaparece todo el santo día de la casa. Pero lo único que debe preocuparse Ramón es de conseguir el dinero para la fiesta. No te importa nada con tal de salirte con la tuya, ¿verdad? No te interesa más que aparentar lo que no eres y lo que no tienes. No te detienes a pensar en los sacrificios de tu marido. En todo lo que lo obligas a hacer solo para satisfacer tus caprichos. Ramón es un hombre muy bueno, Carmen. Sí. Y es mi marido. Y va a ser lo que yo le exija. ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? El que tú nunca podrás darle a ninguno. Porque ni siquiera te has casado. Yo educo a mis hijos a mi manera. Y si no te gusta como soy, pues... ¿por qué no te vas? Esta es mi casa. Lo sé y me marcharía con mucho gusto. Pero bien sabe Dios que si no me voy de esta casa es precisamente por tus hijos. ¿Alguien tiene que estar aquí para velar por ellos? Para defenderlos de la clase de madre que eres, Carmen. Carmen. Hola. Hola, Timo. Hola. Maricruz. ¿Todavía estás trabajando? ¿Qué se le va a hacer? Tenemos harta chamba atrasada. Y hay que sacar esta carcacha para hoy. Oye, ¿irás al juego del colegio el viernes? Me gustaría mucho verte jugar. Pero, ¿y si van tus papás? Ya ves que a tu mamá, pues, como que no le caigo muy bien. Está bien. Si no puedes ir, pues... No. No, no digas eso. Claro que puedo. Y quiero. Tú bien sabes que yo solo pienso en ti. que te quiero, Maricruz. Te quiero, Maricruz. ¿Cómo te atreves a ver esta pinchada, eh? ¿Cómo te atreves a ver esta pinchada, eh? ¿Cómo te atreves a besar a mí, chava? ¿Qué dices? ¡Lo que oyes! Tú no eres nadie para andar besando a mí, chava.